La Cigüeña Negra Hola amigos, hoy os muestro a la Cigüeña Negra comiendo en una de las charcas de nuestro río Badiamar, que en verano quedó con poca agua y así los peces eran más fáciles de pescar. Se trata de un bando con varios ejemplares donde entre las adultas también se encontraban algunas jóvenes. Como podéis observar, la Cigüeña Negra, al contrario que las garzas, no pescan quedándose quietas y a la espera que pase cerca algún pez. Ellas casi no paran de moverse y en todo momento van picoteando. De esta manera, de vez en cuando capturan alguno. Casi siempre son de pequeño tamaño. Podemos decir que no son muy expertas en la pesca. Aquí la vemos con un pez de mayor tamaño, el cual por la falta de oxígeno del agua parece estar muy aturdido y a merced de la cigüeña. Como ya os dije anteriormente, ese pez ya tiene un tamaño superior al que ellas acostumbran a comer, al contrario que las garzas que engullen peces de un tamaño bastante más considerable. En esta ocasión no deja de tocarlo y darle picote. Sabe que se trata de un buen bocado, pero es demasiado grande para atacarlo y al final lo abandona y se marcha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!